Álvaro, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica te permite relacional algo con una cantidad que no sabes, por ejemplo si yo te digo que una entrada al cine cuesta 5 euros ¿tú cómo puedes expresar algebraicamente el dinero que tienes que pagar según las personas que vayan al cine? Pues si X son las personas que van como cada entrada vale 5 euros, tendrás que pagar 5X, ¿cómo se representa el doble de un número? doble de un número de un número cualquiera, yo sé que el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8 el doble de 7 es 14, ¿qué operación estoy haciendo con los números? Pues 2X es multiplicar por 2 el número que sea da igual el número que sea el triple de un número de cualquier número, ¿cómo se expresa algebraicamente? como 3X la mitad de un número ¿cómo se representa la mitad la mitad de un número? X partido 2 un tercio de un número un tercio X partido 3 la tercera parte de un número te pido que escribas lo que estoy escribiendo esto es la tercera parte de un número X partido 3 la cuarta parte de un número ¿cuánto es la cuarta parte de un número? ¿cuánto es la cuarta parte de un número? X partido 4 el doble de un número más 1 ¿cómo es el doble de un número más 1? 2X más 1 2X más 1 el triple de un número menos 2 Nilo ¿cuántas veces te he dicho hoy que yo no voy a tu casa a molestarte cuando estás haciendo algo? ¿cuántas? es que estoy grabando el vídeo ¿tú entiendes que yo gano dinero con los vídeos? ¿tú entiendes que yo cuando está tu padre trabajando yo no voy a molestarlo? ¿a que no? entonces ¿tú por qué me molestas cuando estoy haciendo algo? ¿por qué no levantas la mano? y ya está tienes que hablar es obligatorio que hables es obligatorio entonces el triple de un número menos 2 ¿cómo es? la mitad de un número más 3 ¿cómo es? 2 partido de X no, 2 partido de X no no, X partido más 3 más 3 la mitad del resultado de restarle 3 a un número ¿cómo es? primero tienes que restar 3 ¿cómo es un número menos 3? X menos 3 X menos 3 ¿y la mitad de eso? X menos 3 ¿X partido de 2? no X menos 3 todo partido de 2 te dice la mitad del resultado de restarle 3 a un número primero le resto 3 y luego todo lo divido entre 2 el doble del resultado de sumar 4 a un número ¿cuánto sería? no 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 primero le sumas 4 y luego todo lo multiplicas por 2 el cuadrado de un número ¿cómo es? X elevado a 2 la mitad del cuadrado de un número ¿qué? X elevado a 2 partido el siguiente de un número el anterior de un número para empezar vete quedando con esto para empezar ¿sabes?